Un duro golpe al ejército turco. Así recibieron la sentencia los familiares de los militares acusados de golpismo. El tribunal ha condenado a cadena perpetua a tres generales, los excomandantes del ejército de tierra, la marina y las fuerzas aéreas, que en la práctica estarán entre rejas 20 años. Además, más de 300 militares cumplirán penas de entre 15 y 18 años. La República Turca y nuestro futuro han sido masacrados por este veredicto. No estamos sorprendidos por el fallo, porque no se podía esperar otro fallo de un proceso basado en motivaciones políticas, decía uno de los miembros de la defensa. A pesar de que la sentencia no es firme porque tiene que ser aprobada por el Tribunal Supremo, el veredicto pone fin a un proceso que ha durado 20 meses y que ha acabado con la supuesta tentativa de los generales para expulsar del gobierno al partido islamista moderado de Recep Tayyip Erdogan. Tenemos que seguir el proceso de apelación de cerca. Lo importante para nosotros es que se tome la decisión correcta, decía el primer ministro turco. Según el fallo judicial, los generales diseñaron en 2003 un plan para derrocar al gobierno del partido Justicia y Desarrollo de Erdogan. La táctica era la de crear el caos mediante acciones violentas como atentados con bombas en dos mezquitas de Estambul.